En esta oportunidad queremos invitarlos en este fin de semana, en esta continuidad de las fiestas vendimiales de los distritos, comenzando este viernes en Real del Padre, luego el sábado en Montecomán, y excepcionalmente, como se había postergado para este domingo, la vendimia de Jaime Prat. Todas ellas comienzan a las 21 horas en cada uno de los distritos, salvo Jaime Prat, que como es domingo, comenzamos un ratito antes a partir de las 20. Ya están todos los equipos asignados, están todos los bailarines ya dispuestos a subirse al escenario, están las candidatas a representante, en algunos lugares van a ser por elección y en otros van a ser por proclamación, así que por suerte está todo dispuesto para poder seguir disfrutando estas vendimias en cada uno de los distritos, así que los invitamos a acompañar a nuestros finqueros, a nuestros agricultores que van a cada una de estas vendimias a tener esta festividad como reconocimiento también a su labor y donde también podemos, cada distrito tiene la posibilidad de elegir a su representante. Así que los invitamos a seguir acompañando a todas las vendimias distritales.